Hola, bienvenidos a mi tarta preferida. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer unos cupcakes de limón y coco que son una auténtica delicia, ideales para colocar en una mesa dulce de una boda o una comunión, o para llevar a una fiesta de temática primaveral. Así que no esperemos más y vamos ya con la receta. Para hacer los cupcakes necesitaremos huevos, harina como un todo uso, azúcar, mantequilla o margarina sin sal, zumo de limón, ralladura de limón, leche, levadura química también llamada polvo de hornear, coco rallado y una pizca de sal. Es recomendable que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Y para hacer el buttercream vamos a necesitar mantequilla sin sal, azúcar glass y pasta concentrada de coco. Es recomendable que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Empezaremos haciendo los cupcakes. Y lo primero que haremos es tamizar la harina junto con la levadura química. A continuación añadimos el coco rallado y la pizca de sal. Lo removemos todo muy bien para mezclarlo. Y una vez listo, lo reservamos hasta que lo vayamos a utilizar. Seguidamente en otro bol ponemos la mantequilla, el azúcar y la ralladura de limón. Y lo batimos todo muy bien a velocidad alta hasta que tengamos una mezcla homogénea y cremosa. Una vez listo, vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno, esperando a que se integre el primero antes de añadir el siguiente. Cuando hayamos añadido todos los huevos, seguimos batiendo hasta que se hayan integrado por completo. A continuación agregamos el zumo de limón y batimos un poco más para mezclarlo. Seguidamente añadimos la mitad de los ingredientes secos que teníamos reservados. Y llegados a este punto, podéis seguir batiendo con la batidora a velocidad baja o a mano con unas varillas. Así evitamos sobrebatir la mezcla y nos quedarán unos cupcakes más tiernos y esponjosos. Cuando esté todo perfectamente integrado, añadimos la leche y seguimos batiendo hasta mezclarla con el resto de ingredientes. Por último, añadimos la otra mitad de los ingredientes secos. Y batimos lo justo hasta que se hayan integrado. Cuando tengamos una mezcla homogénea y sin grumos, estará lista. Así que ahora preparamos una bandeja para cupcake poniendo una cápsula en cada hueco. En esta ocasión voy a utilizar unas cápsulas de papel de tamaño estándar. Normalmente utilizo una cuchara para helados para repartir la mezcla. Así me aseguro de poner la misma cantidad en cada cápsula. Ahora repartimos la mezcla procurando no llenar las cápsulas más de 2 tercios de su capacidad. Y una vez listas, las llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo durante 20 minutos aproximadamente. O hasta que al pincharlos con un palito salga limpio. Una vez fuera del horno, podemos comprobar que están perfectamente hechos. Así que ahora los dejamos reposar 5 minutos en la bandeja. Y a continuación los colocamos sobre una rejilla para que terminen de enfriarse. Y mientras los cupcakes se enfrían, vamos a preparar la buttercream de coco. Así que ahora en el bol de la batidora ponemos la mantequilla. Y la batimos a velocidad media alta hasta que tenga una consistencia cremosa. Así, con esta consistencia está perfecta. A continuación, tamizamos el azúcar glass directamente sobre la mantequilla. Ahora añadimos la pasta concentrada de coco. Y batimos primero a velocidad baja para evitar que el azúcar salga volando de la batidora. Y cuando veamos que empieza a integrarse, seguimos batiendo a velocidad alta hasta que el azúcar se haya integrado por completo. La mantequilla haya blanqueado y tengamos un buttercream con una consistencia suave y cremosa. Mirad como queda. La mantequilla ha blanqueado y ha adquirido una consistencia muy cremosa. Así que una vez que lo tengamos todo listo, ponemos la crema en una manga pastelera con una boquilla rizada. Y a continuación hacemos un copete sobre cada cupcake. Ahora, para decorar los cupcakes, ponemos un poco más de coco rallado en un plato y vamos a ir poniéndolo en la parte inferior del copete con cuidado de no presionar para no aplastar la crema. Por último, colocamos un triangulito de limón y una florecilla silvestre en lo alto del copete que le va a dar un toque de color y elegancia. Una vez terminados, podéis ver que quedan unos cupcakes con una decoración muy sencilla, pero que no solo están deliciosos, sino que además son muy bonitos y elegantes. Ideales para una boda, una comunión o para llevar a una fiesta de temática primaveral. Además, os comento que estos cupcakes tienen un bizcochito muy tierno y esponjoso. Y la combinación de limón y coco junto con el aroma que desprenden hacen que sean realmente deliciosos. Espero que os gusten y os animéis a hacerlos. Y si os ha gustado esta receta, ya sabéis, dadle a me gusta, compartidla y si no la habéis hecho aún, suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanita para que Youtube os notifique cada vez que suba una nueva receta. Gracias por pasar este ratito conmigo y hasta el próximo vídeo.